Esta Volkswagen Tiguan 2019 inspira grandeza. Conoce sus detalles y deja que te seduzca. El corazón de esta SUV plata blanco es un motor de 1.4 litros de 4 cilindros, por lo que el rendimiento de tu combustible te dejará asombrado. Lo acompaña una transmisión automática. Su interior es espacioso y elegante, pero sobre todo muy cómodo. Tienes vestiduras en piel color negro. Podrás darle play a tus rolas favoritas en el estéreo AM FM con pantalla táctil. Su cámara de reversa se convertirá en tu mejor asistente para que tu visión no tenga límites. Para garantizar tu seguridad y de quienes viajan contigo, tendrás bolsas de aire y frenos ABS. Estrena tu camioneta a un precio inigualable y comienza a recorrer el camino con mucho estilo. Verás lo sencillo que será llevártela con los financiamientos que tenemos en Car1 Chevrolet Semi Nuevos Fidel Velázquez. Aquí nos vemos. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car1 Group.